Veamos el tema, nos vamos con Eder Hernández a la renieca. Adelante, Eder, buenos días. Hola Federico, Verónica, ¿qué tal? Muy buenos días para todos los amigos de América Televisión. Y hay nuevos procedimientos totalmente digitales que nos van a facilitar la vida. Y esta vez los padres podrán sacar el nacimiento digital de sus recién nacidos de forma rápida y segura y totalmente gratuita. Gracias a los nuevos procedimientos del reniec y justamente para que nos expliquen el procedimiento de este acta de nacimiento digital, estamos con Jorge Puch, que es el gerente de registros civiles del reniec. Y ojo que este procedimiento es totalmente nuevo, todavía está en marcha blanca y obviamente, como ya lo mencioné, le va a facilitar la vida a los padres de familia. Jorge, ¿cómo estás? Señal en vivo para América Televisión, nuevamente un gusto tenerte en el canal. Jorge Puch, cuéntanos un poquito, ¿no? Ya, ¿cómo se va a obtener a través de estos aplicativos el acta de nacimiento digital? Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Verónica, Federico, en efecto, esta es una gran oportunidad para poder difundir uno de los nuevos servicios que viene brindando reniec a toda la ciudadanía. Y en particular a los padres para que puedan inscribir el acta de nacimiento de sus recién nacidos. Este aplicativo, este sistema que está permitiendo registrar el nacimiento desde la comodidad de tu casa, genera una gran facilidad para evitar que acudan a nuestras oficinas a inscribir el acta de nacimiento. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son los requisitos que tenemos que tener para poder inscribir el acta de nacimiento? Primero es contar con el certificado de nacido vivo, que es el documento que expide el médico o el profesional de la salud en el momento que nace el bebé. Con este documento cuenta con un número de documento de ya de código de identificación, se va a permitir generar la inscripción. Para ello, lo que tenemos que efectuar es ingresar a la página web del reniec, ingresando a la www.reniec.gov.pe y generamos justamente los siguientes pasos. Ingresando a la página web del reniec, inscribimos el registro del acta de nacimientos en donde deben contar básicamente con dos componentes, una PC o una laptop y un celular, el mismo que tiene que ser de media gama, de mediana gama o alta gama para que pueda ser el registro de la identificación biofacial. Acepta las condiciones que se precisan ahí al respecto y empezamos justamente con el primer paso que son los datos de la madre. Se genera el número del documento de identidad de la madre. Ingresamos ahí los dígitos del documento de identidad. Hay unas preguntas de validación que va a permitir justamente verificar la identidad de la mamá. Hacemos una validación de esta información que va a permitir justamente todas estas preguntas que obran en tu documento de identidad. Como son el ubigeo de tu nacimiento, el lugar de tu nacimiento, puede ser la fecha de emisión del documento de identidad, donación de órganos. Son informaciones que se precisan para poder validar justamente la identificación de la madre. Pero por ejemplo, en la pregunta... Por ejemplo, en el siguiente paso ya son... Federico, sí. Pero por ejemplo, en la pregunta sobre el ubigeo, hay mucha gente que se va a quedar desubigeada. Vamos a ponerle el audífono a Jorge. No lo apretes, por favor, para que tengan una comunicación efectiva con él. Ahora sí los escucha, Federico. Sí, mucha gente se puede quedar un poco desorientada en la primera pregunta sobre el ubigeo, porque no es ni un término ni un concepto que se conozca mucho. Entiendo que al lado hay un signo de interrogación donde seguramente está la explicación. A ver si nos explica. Le dan clic para mostrarle al público. Sí, justamente el ubigeo figura en tu documento de identidad. Eso es lo que figura en el documento de identidad, que es justamente tu lugar de nacimiento. Por eso, pongámonos en el caso de una persona que empieza a entrar acá. A ver, dale clic a ver si nos ayuda. Y se puede apretar el signo de interrogación para que den la información. A ver, a ver, si lo hacen por favor. En el documento de identidad sí está consignado el número del ubigeo. Sin embargo, hay que colocar justamente lo que va a permitir hacer una verificación justamente acá precisa, en lugar de tu nacimiento, que es el código que figura en el documento de identidad. Una vez que se haya validado esta información que es aleatoria de los datos personales de la madre, continúa la siguiente información, que es justamente el certificado de nacido vivo, que esta ya tiene que estar escaneada, digitalizada, porque está en tu computadora para que puedas verificar la identidad de la madre. Una vez que ya se hayan inscritos los datos de la madre, el siguiente paso son los datos del padre. Pasamos de la madre a los datos del padre. Exacto. Ingresamos justamente todos estos datos y se selecciona el certificado de nacido vivo, que es el documento que te otorga el médico al momento que nace el bebé, en donde obra ya el documento que es el código único de identificación. Terminado eso, se hace la validación justamente de toda la información que se ha obtenido de los padres en el momento del registro en esta página web del RENIEG. Posterior a ello, que ya haya hecho la validación de los datos, hace el siguiente paso, como mencionaba, que eran los datos del padre para poder efectuar la inscripción. Terminando esta primera etapa, vamos a pasar a hacer una validación biométrica. Esto es importante, Federico Verónica. Que es el siguiente paso, que es a través justamente del celular. En el celular lo que tenemos que efectuar es una fotografía para poder validar la identidad del papá y de la mamá, haciendo este reconocimiento facial que va a permitir continuar en el siguiente paso. ¿Cuánta gente cree...? Acá estamos pasando... Bien, que avance rápido, por favor, con todo este registro de datos. Vamos a hacer la demostración, Federico Verónica. Para llegar hasta el punto que nos está diciendo precisamente... Tiene que terminar. Así es. Para poder llegar a ese punto y que la gente vea cómo es que se tiene que tomar la foto, porque creo que es lo más difícil. Y queríamos preguntarle, además, mientras tanto, ¿cuánta gente estiman que se quedó sin registrar durante la pandemia? Yo. Yo soy una. Bueno, aproximadamente, nosotros hacemos un registro de nacimiento de aproximadamente 600.000 inscripciones al año. Durante todo este tema de la pandemia se había quedado una cifra aproximada de 150.000 niños que durante todo este periodo no pudieron efectuar los padres la inscripción de nacimiento. En realidad no es tanto con respecto a las cifras, ¿no? Sí, sí. Desde el primero de julio ya comenzó a aperturar las oficinas a nivel nacional, permitiendo justamente el registro de nacimiento de todas nuestras oficinas a nivel nacional. Pero ahora esos 150.000 pueden ir acá al sistema. Este es un nuevo mecanismo justamente para evitar que acudan. Claro. Y las colas y las aglomeraciones. Y pueden utilizar este sistema a través de la página web. Muy bien. A fin de evitar justamente las aglomeraciones en nuestras oficinas, pueden utilizar justamente este trámite a través del registro digital de nacimiento, que va a permitir justamente, en este siguiente paso, que son ya los datos del certificado de nacido vivo, que es el que mencionaba hace un momento, el cual va a quedar archivado en un JPG, que va a permitir posteriormente a la grabación poder hacer la validación de la información con nuestra base de datos. Una vez ya terminada esta parte, vamos a seguir el siguiente paso, que justamente a través del celular vamos a hacer la identificación biofacial, que en una toma fotográfica, que debe ser ayudado siempre por una persona, porque no es un selfie, tiene algunas características especiales, hay que tener un parpadeo de los ojos para que puedan visualizar exacto. Y con ello va a salir la información justamente de la identidad del papá y de la mamá. Una vez que ya tengamos esta... ¿Podemos avanzar? Sí, sí, por favor. Pasamos al siguiente paso, por favor. Muy bien. Bueno, pero es importante... Terminando este registro, vamos a tomar la fotografía. Vamos a pasar al siguiente paso. Como vemos, acá están ya todos los datos. Sí, rápidamente, por favor. Bien, por favor, continúen. Registramos los datos. Quiero que vean eso, Federico y Verónica. No sé si está acá sin tiempo. Porque esto es importante para evitar suplantaciones. Está totalmente garantizada justamente evitar suplantaciones de identidad del menor y para evitar los tráficos también de niños. Todo esto tiene una validación que ya culminamos la generación de la solicitud del acta de nacimiento. El siguiente paso es justamente a través de nuestro celular, que es el DNI biofacial, que va a permitir hacer la captura fotográfica. Y vamos a poder iniciar ingresando el número del documento nacional de identidad. Acá vamos a poder ver justamente una toma fotográfica. Correcto. O sea que no podemos hacerlo uno mismo, sino que tenemos que tener la ayuda de otra persona para que nos tome la fotografía. Pero puede ser con celular, ¿no? Sí, claro. Tiene que ser. Sí, es justamente con el celular. La primera parte es con una laptop o una computadora y el segundo paso es justamente con el celular. Este es un aplicativo que se descarga el celular. Así es. Tienen que descargarlo del Play Store. DNI biofacial. Y ahí vamos a ver justamente la toma fotográfica que va a permitir hacer un reconocimiento. Listo, perfecto. Queda claro el mecanismo. Ahí vemos la captura facial es correcta. Y la ruta. Muchas gracias. Terminado todo ese procedimiento, lo que vamos a hacer es imprimir luego el acta de nacimiento, que con ello ya culmina todo el procedimiento de la inscripción del acta de nacimiento. Muy bien, muchas gracias. Una muy buena facilidad. Esperamos a más que esto se vaya implantando cada vez más, difundiendo cada vez más, y está al alcance de toda la gente. Muchas gracias. Gracias por la información.